Oraciones Volumen brutal, fuego líquido sábado La necesidad de bailar solo por bailar Cielo limpio, calido, salado Horizonte pintado de cal Lejos del rumor, turbio de los semáforos Doy un salto atrás, en mitad del Atlántico Poe, son los orígenes Poe, pisa del sol Poe, sueños y libres Poe, isla del sol Cuerpos, ova, no trueno, tambor Corazones, caoba y charol La sensualidad, como nuestra segunda piel La necesidad de vivir De vivir y dejar vivir Poe, son los orígenes Poe, isla del sol Poe, sueños y libres No es, isla con el sol No es, solo sonido